Bueno, nos habíamos ido por temas técnicos. Vamos a continuar. Entonces, vamos con el verbo Baxlamak, ¿cierto? Baxlamak. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Baxlamak, ¿qué significa? Significa comenzar o empezar, ¿cierto? Empezar, digamos. Comenzar o empezar, eso es lo que significa. ¿Cómo? Me diría que es frenarse y partir. Sí, prácticamente empezar. Ese es el significado en general. Comenzar, empezar. Algo que, si hay más sinónimos, seguramente esas. Pero digamos con una sola palabra es más que suficiente. Baxlamak. Entonces, acordémonos, ¿cuál es la raíz? ¿Cierto? La raíz es Baxla, ¿cierto? Entonces, Baxlamak. Si vamos a decirlo en futuro, en tercera persona, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Baxlayajak. 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 ¿Y por qué yajak y no ajak? Por la vocal. Por la vocal. Por la vocal. Es el medio de vocales. Se pone el auxiliar. Por la vocal, ¿cierto? Y es ajak y no ajak, porque prácticamente estamos trabajando aquí con vocales gruesas. ¿Cierto? Vamos aquí. Uyumak. El verbo uyumak. Uyumak, ¿qué significa uyumak? Acordémonos. Dormir. 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 Dormir, ¿cierto? Dormir. Uyumak. Entonces, si vamos a decir uyumak, ¿cómo sería nuestra oración? Uyumak. La U es una vocal gruesa, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, sería con el ajak, ¿cierto? Ya vemos que es con la A. Ahora, uyum, que es nuestra raíz. Uyum. La raíz del verbo. Entonces, termina en vocal, ¿cierto? Por lo tanto, sería... Sí. Uyum y ajak. Uyum y ajak. Uyum y ajak, ¿cierto? Uyum y ajak. Esto sería lo que le añadiríamos para expresar en el futuro. Dormirá prácticamente es lo que diría. Él o ella dormirá. Kulanmak. Kulanmak, ¿qué significa? ¿Cierto? Usar. Usar. Usar, utilizar prácticamente. Usar, utilizar. Cuando estamos hablando de usar o utilizar, estamos hablando de un vehículo, un artículo, una cosa, algo, ¿cierto? Usar cualquier cosa, desde la bicicleta. Desde usar la bicicleta hasta usar una herramienta o usar un programa de computador o usar el computador, ¿cierto? Usar cualquier cosa. Eso significa Kulanmak. Hacer uso de algo. Entonces, ¿cómo utilizaríamos en este caso? ¿Cómo sería Kulanmak? Kulan... 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 ¿Por qué Kulanayak? Porque termina en una consonante. Por eso no colocamos la IE, ¿cierto? Kulanayak. Ya tenemos eso aquí. Creo que de estos verbos que tenemos aquí... Voy a apagar todos los micrófonos. Bueno, de todos esos verbos que tenemos aquí... Isdemek, bitulemek, eclemek, bilmek, bilmek... Ya lo sabemos que significa saber, ¿cierto? Voy a colocar otro verbo... Verbo que sea un poco diferente. Görmek. Ya lo debemos utilizar. Entonces, vamos a utilizar... Görishmek. Que termina en IE. ¿Cierto? Görishmek. Entonces, vermek. 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 ¿Qué significa vermek? Para los que llegaron. ¿Qué significa vermek? Dar. Dar. Eso es lo que significa prácticamente. Dar. Eso es lo que significa en español. Para los que no saben. Bueno. Dar. Así que, prácticamente, si vamos a decir... Él o ella dará. ¿Cierto? Dará. En turco, ¿cómo sería? Berejek. 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 Eso. Así de simple es. Berejek. Berejek. Ahora vamos con Surmek. Surmek, ¿qué significa? Tiene muchos significados. No es manejar. Significa manejar. O conducir. Significa conducir. Es que debemos decir conducir. Significa conducir. Porque debemos... En turco decimos... También decimos... Hay una diferencia entre manejar y conducir. Y es conducir. Conducir. ¿Qué otra? Tiene otro significado. Manejar o conducir. Prácticamente significa... Surmek. Es el único que tengo. ¿Qué otro? Voy a apagar los micrófonos de nuevo. ¿Qué otro? ¿Qué otro significado? ¿No tiene más significados? No tiene... En el diccionario deben haber más significados. ¿Qué otro significado tiene? Todos tienen los micrófonos apagados porque yo se los apagué. Papá, tiene micrófono apagado. Dice circular. Papá, tiene micrófono apagado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Surmek significa circular, salir, labrar, llevar, deportar, durar. Sí. ¿Qué más significa? Embaudurnar. Embaudurnar. ¿Cierto? Exiliar. Relegar, vivir. Perseverar. Persistir. Proceder. Sí. Entonces, digamos, porque es que siempre confundimos ese verbo con el verbo surmek, que es diferente. Entonces, vamos entonces a trabajar con ese verbo. Surmek prácticamente significa todo eso que acaba de hacer mi papá. También significa entonces embardurnar. No sé cómo se escribe en español. Esa palabra casi no la utiliza. Embadurnar. Embadurnar. Yo utilizo la palabra aplicar, ¿cierto? Aplicar, como cuando aplicamos una crema. Por eso es que yo no sé cómo se dice eso bien. Embadurnar, ¿cierto? Eso es lo que significa, embadurnar. Entonces, digamos, tanto aplicar, digamos, tanto conducir un vehículo, como también significa aplicar una crema. Ustedes lo van a ver mucho en los shampoos, o en las cremas, o en los tratamientos. Que venden en el sector de belleza. Mucho de esto, ¿no? También cuando van a comprar una pomada o algo así. Aparece ahí la descripción. Va a aparecer este verbo surmek. Entonces, ahora sí. Surmek. ¿Cómo sería entonces en este caso? ¿Cómo sería la conjugación en futuro en tercera persona? Surmeyek. Surmeyek. Surreyek. 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 Eso sería, básicamente. Islemek. Islemek. ¿Qué significa islemek? Ese es otro verbo que tiene muchos significados. Ver. Significa ver. Siguir. Significa ver, pero significa entonces ver la televisión. Limpieza. Islemek. Limpio. No, islemek, no temislemek. Una cosa es temislemek, significa limpiar. Islemek significa. Islemek tengo acá, empalmar, seguir, suceder. Islemek, con i, con i. Con i. Yo lo tengo como u. Islemek. Con zeta. Con zeta. Sí, islemek. Hay el diccionario. Empalmar, seguir y suceder. Sí. ¿Cómo significa ver y también significa seguir? También significa vigilar. Ver. Ver, este islemek, es cuando vamos a hablar de, hablando, de, cuando estamos hablando de ver televisión, de ver una pantalla, por decirlo así, o, por ejemplo, ver televisión, ver una película, ver, no sé, un video, islemek. Bueno, eso significa, islemek, eso significa islemek. También significa seguir o vigilar a alguien. Bueno, en este caso es más el seguir, pero de vigilar a una persona. Por ejemplo, lo que hace un espía. ¿Cierto? Lo que hace un espía es vigilar, o lo que hace un detective también. O lo que hacen, no sé, los cuerpos de seguridad. Vigilar a alguien. ¿Cierto? Entonces, islemek está orientado a eso, prácticamente a seguirle la pista a alguien. También. Porque, digamos, creo que también tiene que ver con la tradición, la palabra. Pero bueno, entonces, básicamente es ver o vigilar. Estar pendiente, prácticamente. Entonces, islemek. Islemek. Entonces, islemek, ¿cómo sería en futuro? En tercera persona. Isle ye 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 Acuérdense que Utu significa plancha. Planchar. Planchar significa Utulemec. Esa es una de las formas de construir palabras que más adelante les voy a explicar. Así se construyen los verbos muchas veces. Casi siempre lo que tiene le o la, prácticamente su raíz está acá. Bueno, por ejemplo, bash. Si ustedes se acuerdan, la palabra bash significa cabeza. Y también significa comienzo. También significa principal. Entonces, después les explico cómo se construyen las palabras. Utulemec. Utu que significa plancha. Y Utulemec que significaría planchar. Entonces, Utulemec. Entonces, ¿cómo sería la forma en futuro de la tercera persona? Utulemec. 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 Esa sería la forma. Muy bien. Ahora, Emeklemek. ¿Cómo sería la forma en futuro? Pero primero, ¿qué significa Emeklemek? Yo tampoco sé. Es una palabra nueva para mí. En el diccionario no está. Emeklemek. Yo no sé por qué nunca la he utilizado. Así que. Gracias. Y pues me causó curiosidad. Disler de El Ed is the Inde you do make. Significa caminar sobre las rodillas y las manos. Es decir, significa gatear. 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 Significa gatear. Es decir, caminar como un bebé. Somos con las manos. Prácticamente con las rodillas y con las manos. Entonces. Entonces. Eso significa Emeklemek. Entonces. ¿Cómo diríamos ese gatear o gateará? ¿Cómo lo diríamos? Emekle. Emekle. Emekleyeyek. 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 ¿Se dan cuenta entonces cómo es de sencillo esto? Estamos solamente trabajando con el futuro. El futuro en positivo. Y en tercera persona. Luego vamos a ver un poquito más complejo esto. Pero realmente es igual. Entonces. ¿Cómo sería entonces Gürishmek? Gürishmek. Acuérdense que qué significa Gürishmek. Significa. Verse. No. Verse. Pero no es el. No es. Este es un verbo. Vemos que no es un verbo reflexivo. Es decir. No es verse a uno mismo. Sino que es verse con alguien más. Este es un verbo participativo. No sé si ustedes se acuerdan del verbo Gürmeck. Gürmeck significa ver. Muchos de los verbos que vamos a ver más adelante. Que tienen Gürish y otras formas más como Gürish. Prácticamente lo que hacen es convertir el verbo participativo. Les voy a enseñar eso mucho más adelante. Porque esos son temas avanzados. Entonces. Gürishmek significa verse. Pero verse con alguien. Bueno. Es decir. Reunirse con alguien. Prácticamente. Obviamente. Bien. Perdón. Entonces. Está bien dicho decir. ¿Cómo? Urus. 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 Es ver. Esa. GNU. Urus. 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 En un tiempo próximo o por encima prácticamente. Digamos. Es como. Nos vemos pronto. Verse. Significa. Verse pronto. Algo así. pero entonces es como nos vemos pronto prácticamente, lo que está diciendo Yurushmek Zere significa como verse pronto, nos vemos pronto son expresiones eso no es una expresión no es una oración, bueno, para que lo entiendas es como buenos días ¿cierto? buenos días es una expresión no es una oración bueno, entonces Yurushmek con gusto Yurushmek es verse entonces, si vamos a utilizar esto en futuro ¿cómo sería? ¿en futuro en tercera persona? Yurushmek 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 prácticamente esto sería entonces, para los que no se acuerdan me preguntaron hace un momento para los que no se acuerdan ¿cómo se pronuncia esta ese con el canchito? o sea, la 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 se pronuncia prácticamente como la que tienen los argentinos ya marcada o porque es que un argentino no dice che dice che prácticamente ellos tienen ya marcado eso entonces esa es la diferencia entonces o si no saben cómo habla un argentino entonces simplemente recuerden cuando ustedes están callando a alguien ustedes dicen shh ¿cierto? ese es el mismo sonido che yo yo soy argentina por ejemplo o si ustedes se acuerdan también de otra cosa como por ejemplo cuando van a espantar a un animal o una gallina ustedes dicen ese sonido que ustedes sacan cuando están esparzando algo entonces es ese mismo sonido ahora bien la che que es la la ce ¿cierto? la ce pero con el canchito en portugués la conocemos como ceceña pero entonces esta esta se pronuncia como che ¿cierto? como la chorizo como la de chino ¿cierto? chino chorizo chunchuya chancho chancho ¿cierto? esa che bueno esa es la che esa es la diferencia así que no se compliquen tanto con ello porque realmente es un sonido que ya lo tenemos familiarizado lo único es que no lo hemos interiorizado ok gracias Fabián vale discúlpame pero es guruche che sería si yo digo ch es che guruche che ¿entendés? porque yo digo sh y no ch prácticamente esa sería como la sh en inglés claro como sh no como ch si exacto entonces esto sería gü acuérdate que eso es una ö no es una o es una ö y esto es una ü no es una u ü eso lo vemos el primer día y también lo pueden ver en los demás videos de yunos que yo les recomendé la verdad el canal de yunos es muy bueno lo recomiendo porque pues prácticamente lo explican todo pero en turco entonces aquí lo que hacemos es prácticamente desengrosar todo ese tema para que ustedes cuando vayan a ver esas clases entiendan mucho mejor bueno entonces gurushezek gurushezek entonces sería se verá se verá con alguien seguramente con alguien no siempre es con alguien tenemos verse porque con algo pues verse con un gato pues tampoco no vemos de pronto que en una fábula entonces ahora vamos con la cuestión del con los pronombres personales cierto y en la forma positiva negativa y todo eso entonces primero antes de llegar a esta parte digamos con los sujetos cada uno de los sujetos vamos a ver cómo sería en forma negativa bueno vamos a utilizar estos mismos ejemplos que ya hemos desarrollado y vamos a trabajar en forma negativa entonces ¿cómo sería? acuérdense digamos que prácticamente una de las formas más prácticas que tenemos en el turco es la negación y la negación con los verbos casi siempre tiene el ma o el me ¿cierto? el me hay casos en los cuales no expresa una negación sino está expresando un sustantivo o un verbo convertido en su sustantivo pero eso después se les enseño entonces der scherlisch mag ¿cierto? entonces cuando vamos a negar esto ¿cierto? no va a repasar vamos a decir o sea no repasará no estudiará la lección entonces ¿cómo lo diríamos? der scherlisch mag acuérdense que como en el turco normalmente no hay vocales juntas por eso es que viene nuestra querida ye ¿cierto? para separar nuestras vocales si se dan cuenta vemos ahí de ahí viene la lógica por eso es que le colocamos la ye para que no queden las vocales juntas sino que se note que hay dos vocales diferentes burayak entonces ¿cómo sería la negación? buramayayak buramayayak no bura burma sí, sí burma no había leído porque el otro caso digamos es cuando estamos hablando del poder y el no poder y eso lo vamos a trabajar más adelante en este caso es burmaayak todavía no hemos entrado en tema de poder y no poder bueno voy aquí colocar aquí el negler olumno gelejek zama y aquí voy a colocar olumsus olumsus gelejek zama olumno significa positivo olumsus significa negativo bueno entonces vamos acá vamos con esta cuestión entonces ¿cómo sería? aramak ¿cierto? entonces ¿qué le colocaríamos aquí para colocar la negativa? aramak aramayayak aramayayak muy bien aramayayak vamos con otra cuestión entonces vamos con vashlamak entonces ¿la forma negativa ¿cómo sería? vashlamayayak vashlamayayak ¿cierto? simple vamos con el otro con uyumak ¿cómo sería la negación de uyumak en futuro tercera persona? uyumayayak 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 ahora ¿cómo sería la negación de kulanmak kulanmak kulanmayayak kulanmayayak mayayak a kulanmayayak sí y si se dan cuenta que cada vez se vuelve más largo pero aún así que aunque se esté volviendo largo estamos podiendo pronunciarlas y es porque ya nos estamos familiarizando con esto a medida que ustedes se van familiarizando esas palabras que se veían tan largas las van a poder leer de manera más fácil se lo digo porque hay unas palabras que son larguísimas y realmente digamos a veces las leo y quedo impresionado porque las puedo leer para mí es un logro digamos para los turcos es una cosa sencilla pero realmente el turco a veces se vuelve un trabalenguas pero bueno entonces vamos aquí vamos con vermek ¿cierto? vermek ¿cómo lo utilizaríamos entonces? en negativo vermeyayak 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 ahora vamos con este otro surmek ¿cierto? surmek ahora en futuro ¿cómo sería? en negativo surmeyayak ya ven que es sencillo ahora vamos aquí con islemek ¿cómo sería islemek? surmeyayak 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 ahora con surmeyayak ¿cómo sería? surmeyayak surmeyayak meyayak meyayak yayak 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 hay que practicarla despacio y no alguno la practica rápido ok vamos entonces ya ya teniendo claridad de esto acordémonos entonces ¿cuál es nuestro sufijo digamos nuestro auxiliar de preguntas si ustedes se acuerdan del auxiliar que utilizamos para hacer preguntas de tipo sí o no y ¿cuál era ese auxiliar de pregunta? ¿cuál era ese auxiliar de pregunta? ¿no? ¿ni? 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 ¿no? ¿nu? ¿no? ¿y me? ¿me? ¿quere? ¿se? ¿olumno soru quiere? ¿olumno soru creo que es ¿olumno soru no? ¿olumno soru independientemente de como sea digamos lo importante es que ustedes lo entienden no recuerdo si se dice así pero bueno ¿olumno soru en el examen? entonces vamos a ver esto ¿cómo sería la pregunta? ¿cierto? entonces la pregunta simplemente sería igualita ¿qué le añadimos? entonces ¿qué le añadimos? ¿cierto? ¿dez chalichayak? entonces cuando vamos a preguntar lo único que hacemos es ¿qué hacemos? poner escribir mi 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 ahora vamos con areyajak ¿cómo sería? areyajak mu m m mi m m m m m m ¿Cómo sería? ¿Başlayar? ¿M? ¿M? ¿Ola? ¿Uyuyacak? ¿Entonces cómo sería? ¿Uyuyacak? 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 ¿M? ¿Y curo alacak? ¿M? si no estarán hablando como el cara de si hay que trabajar esa pronunciación de verdad muy importante o sea pronunciarla sola como que no es tan difícil pero unida ya como que se complica al contrario se vuelve más fácil perdón voy a apagar los micrófonos porque no escucho a las que van a preguntar ¿qué habías dicho Diana? tienes el micrófono apagado perdón me refería de que justamente eso es difícil porque para nosotros los españoles y sin embargo con otra palabra anterior ya como que toma un impulso sí prácticamente realmente no solamente para los de habla hispana sino también para los de habla latina porque realmente ese sonido no es un sonido latino pero están en idiomas que tenemos muy cerca por ejemplo hay un idioma que se habla en Uruguay ¿cómo se llama ese idioma? el guaraní y los guaraníes tienen ese sonido los guaraníes tienen ese sonido tienen el sonido por ejemplo entonces para que a veces lo tenemos muy cerca y no nos damos cuenta o en el inglés también lo tenemos por ejemplo cuando tenemos la T-H-E que tiene muchas formas de pronunciarse se puede pronunciar D-I se puede pronunciar D-I se puede pronunciar D-I o se puede pronunciar D-I de acuerdo al acento en algunas regiones cambia bueno entonces es algo que sucede mucho entonces vamos con Verayek Verayek ¿cómo sería? Verayek Mi Mi ¿cierto? Verayek Mi Surejek Mi Surejek Mi Surejek Mi Islejek Mi Islejek Mi Islejek Mi Muy bien Islejek Mi Islejek Mi Surejek Mi Mi Islejek Mi Islejek Mi Islejek Emekleyejek Mi Si se dan cuenta de lo sencillo que es ahorita vamos esto solamente lo estamos utilizando en tercera persona lo explico así porque pasar a las otras personas es mucho más sencillo porque ya lo hemos trabajado antes lo único que cambia es la conjugación vamos a ver perdón dime una pregunta si y qué significaría por ejemplo con el en la anterior con el mi por ejemplo cómo sería esta sería la interrogativa ver ver por ejemplo qué significaría lo dará entregará dará me está preguntando ah listo gracias vale con gusto conducirá embadurnará disculpame ese verbo no lo sé utilizar en español embadurnará exacto embadurnará son verbos que yo nunca he utilizado entonces eso me dificulta eso como sea incluso palabras que yo sé en otros idiomas y no sé cómo se dice en español pero bueno entonces eso suele suceder vamos entonces acá ¿cierto? vamos acá entonces la forma negativa en pregunta sería igualita entonces chalismayacak m ¿cierto? burmayacak m burmayacak m aramayacak m y todo sería m m m aramayacak m uyumayacak m kullanmayacak m lo mismo aquí vermeyecek mi ¿cierto? vermeyecek mi surmeyecek mi islemeyecek mi tutulemeyecek mi emekleeme emekleemeyecek mi o gurushmeyecek mi básicamente es igual vamos a conectarnos de nuevo al link bueno para no porque se nos va a cerrar automáticamente entonces si se les cierra automáticamente no se asusten simplemente vuelven a entrar al link bueno es el mismo link ya entramos al momento no 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 no